Bueno, ya está aprendido, probando, probando, que rico, esta es primera llamada, primera, mande, esta es segunda llamada, segunda, mande, tercera, tercera, tercera llamada, comenzamos. Esto es Monorado. El movimiento de la caricatura o cómic en México se ha contagiado del albur, el doble sentido y la picardía característica de nuestro país. Dos de los más grandes expositores de este arte son los moneros, tapatíos, gis y trino. ¿Me agarras la onda, verdad? Claro que te la agarro, Alejandra. Y bueno, ellos han alcanzado gran reconocimiento, gracias a sus trabajos tanto individuales como colectivos. Ambos comenzaron prácticamente publicando sus monos en el desaparecido periódico Siglo XXI de Guadalajara, especialmente en el suplemento La Mamá del Abulón. Qué bueno que tocas ese punto. Trino es conocido por sus fábulas de policías y ladrones, fábulas del celuloide y las historias del rey. Chiquito. Gis, por su parte, se ha caracterizado por incluir elementos bizarros y surrealistas en sus tiras cómicas. Está mega dead, voy a empezar. Las aventuras del Santos y la Tetona Mendoza son el único trabajo colaborativo de ambos. En estos se reúnen personajes como el Peyote Asesino, el Diablo Cepeda, Godzilla, la Kikis Corcuera, el Cabo, la Sirena, los Zombies de Zaguayo y claro, el Santos y la Tetona Mendoza. El día de hoy presentaremos para ustedes una historia más de las aventuras del Santos. Que lo disfruten. ¡Ah! Las aventuras del Santos y la Tetona Mendoza. Estaba un día el Santos a punto de pasar a la catafixia cuando... Fíjate bien Santos, te quedas con tu avalancha, tu chotajol, tus Barbies y tu juego de té y pasas a la catafixia. Híjole, es que la Barbie tiene vestido de novia y todo. Oye chabelo, ¿me puedo quedar con la Barbie y pasar a la catafixia? ¡No! ¡Ándale chabuelo, no te aprietes, porfa, porfa! ¡Quengo! ¡Ay! Ahora pues, paso a la catafixia. Pido la número 3. Vamos a ver qué había en las otras cortinas, amigos. ¡Pobres Santos! Pude haber ganado a las lindas y alicuados troncosos y a la Tetona Mendoza en cueros. ¡Yujuu! ¡Chale! Y en la cortina 2 había... ¡Nero! ¡Juguetes! ¡Y dos Tetonas Mendoza! ¿Qué me estás viendo, imbécil? ¡Chingada madre! Vamos a ver ahora qué hay en la cortinilla número 3. ¡Las boquianches en el espacio! ¡No, no! Mejor me quedo con la Barbie. ¿Cómo está mi chiquilina? Bonita, mi monita. A ver, vamos a quitarle su vestidito. ¡Ah! ¡Ay no! ¡La Barbie hermafrodita! ¿Ya se fijaron, poquianches? ¡Oh no, no, no! ¡No intentes distraernos! ¡Ahorita vas a pasar a la catafixia! What? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡¡Ay no no! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡¡No! ¡Ah no! ¡Por ahí no! ¡F programa! ¡No hay un huevo! ¡Ah no! ¡No! ¡No, por favor no! ¡No, por favor no! ¡No, por favor no! ¡C Foam el brajo a ti! ¡Vámonos! ¡Bueno! Esto fue con la participación de Ulises González, Héctor Flores, Paco Arias y por último Alejandra Oseguera. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias.